El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Marco Mena inauguraron la primera etapa de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en el municipio de Chaltocan. El presidente López Obrador dio a conocer que a partir de este año, en coordinación con el gobernador Marco Mena, iniciará en Tlaxcala la entrega gratuita de fertilizante a todos los productores del Estado, en beneficio de más de 10.000 campesinos tlaxcaltecas. Y esto lo hacemos en coordinación con el gobernador de Tlaxcala que nos lo planteó, Marco Antonio Mena, a partir de este año se va a entregar a todos los productores de Tlaxcala de manera gratuita el fertilizante para que puedan abonar sus tierras. También, el presidente de México señaló que en Tlaxcala ya está pasando la etapa más difícil de la pandemia y se registra una baja en el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en las últimas semanas. Celebro que ya esté pasando la etapa más difícil de la pandemia aquí en Tlaxcala, porque como en todo el país, fue muy difícil, muy doloroso lo que pasó. Por su parte, el gobernador Marco Mena reconoció el respaldo que brinda al Estado y el gobierno federal, al tiempo que destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado de manera coordinada en rubros como la construcción de obras de impacto regional y la puesta en marcha de programas sociales. Y quiero reconocer su apoyo y respaldo al Estado, de modo particular el día de hoy, por el hecho de que su gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal podamos trabajar en equipo. Así lo hemos estado haciendo estos años en todos los rubros, desde construcción y también puesta en marcha de programas. Asimismo, el gobernador Mena enfatizó que el trabajo en equipo entre la administración estatal y el presidente López Obrador ha sido importante para combatir la pandemia de COVID-19 y ha permitido que en Tlaxcala los contagios vayan a la baja. En Tlaxcala los contagios van a la baja y de hecho dejamos ya el color rojo en el semáforo epidemiológico y somos el único Estado en este momento en el centro del país en color naranja. En redes sociales, el gobernador Marco Mena destacó la visita del presidente López Obrador a través del siguiente mensaje. Hoy acompañé al presidente López Obrador en la inauguración de la primera fase de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Xaltocan. En el gobierno de Tlaxcala trabajamos en coordinación con el gobierno de México para obras y programas en beneficio de los tlaxcaltecas. Como parte del evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Marco Mena realizaron un recorrido de supervisión por las instalaciones de la universidad donde constataron el avance de la construcción de la primera etapa y posteriormente cortaron el listón inaugural. En su oportunidad, Raquel Sosa Elizaga, directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, subrayó la buena coordinación entre los gobiernos federal y estatal para el desarrollo de proyectos educativos universitarios enfocados a jóvenes de la región. Aán Morales, Ahora Noticias.